No es lluvia torrencial, pero en fin, quizás esto haga que la gente se retire. Todavía no puedo creer que este es mi cuarto. En ninguna aplicación encontramos taxi y luego por ahí nos dicen no, no van a encontrar taxi hasta ahora. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Hole! Yo soy Didi. Bienvenidos a otro vlog. Ya llegamos al paraíso, que es contadora. Aquí en Panamá es una isla. Les voy a ser súper franca, pensé que no llegaríamos. ¡Oh, por Dios! ¡Miren quién está ahí! ¡Yo pensé que estabas rato! Está fumando, no puedo acercarme. Fue toda una trayectoria llegar y luego también está el tema de que llegamos y nuestro hotel no tenía la reserva. Se hubiera desaparecido por completo. Entonces fue como que busquemos otro hotel. Por suerte encontramos uno que está súper lindo y se había en habitaciones. Es más, yo creo que ha sido el destino porque aquí es donde dimos venir desde el comienzo. No saben lo hermoso que está. Venga, les voy a enseñar un poquito. Y ahí tenemos al macho alfa que ha puesto la sombrilla. Bien, hermano, bien, bien. Jugando una por el equipo. Vamos a tener dos sombrillas. Me quiero morir, obvio. Las cosas bien hechas. Miren la técnica. Miren la sensualidad. Basta, basta. Buenos días, bienvenidos al día 2 en el paraíso. Y hoy día el paraíso está que llueve. Sí, paradisíaco con esta lluvia. No es lluvia torrencial, pero en fin, quizás esto haga que la gente se retire. Y miren quién está aquí a mi derecha. El joven Street Pepper que ayer se lució con una foto maravillosa que voy a dejar por aquí para que aprecien la belleza. Gracias, amigo. Gracias por esta foto. La dedicación se notó, se notó. Hay amor, hay amor. Hay amor. Todo esto, miren. Miren este romance. Pero bueno, con fe quizás la gente se comienza a retirar de la playa porque no está lo más sólido posible. Igual acá el clima cambia de dos en uno, así que puede ser que en un ratito salga el sol. Si es que es lluvia torrencial, igual les aviso. Pero mente positiva y igual estamos frente a la playita relajados. Eso es lo que cuenta. Eso, amigas, váyanse, váyanse. ¿Ya ven? Para que usen la lluvia. ¿Es un dorado? Miren el tamaño de este pescado. Ahora sí estamos en el ferry. ¿Listas para el partido? Enseñen tus mejores movimientos, Ripper. Miren estos dormilones. Yo no puedo dormir. La mayoría. Bueno, como pueden ver ya llegamos. Estamos en un sitio llamado Isla Flamenco. Estamos tratando de encontrar una van, pero no encontramos. Ahí pegadito al enchufe. Está Diego buscando una van. No podemos irnos hasta que encontremos una por todas estas maletas de allá. Y la lluvia está fuerte. Sí, ya queremos llegar. Podríamos establecernos. Y yo tengo un poco de crema humectante o algo. Está cara a Santo Cristo. Y miren los granos que me están saliendo. Uno, dos, tres. Miren cómo llueve. Y cae la lluvia y cae. ¡Mi baby! ¡Por fin llegué! No saben la tragedia griega que ha sido llegar hasta aquí. Yo estoy feliz porque me han recibido este cuarto precioso. Es que jamás me quedo en un cuarto tan, 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 tan bonito. Estoy súper afanada. Me siento una estrella de cine. Basta, basta. Pocos, no. Por favor, preparate. Aléjate de mí. Es más, antes de contarles todo lo que pasó. ¿Qué tal si les doy un room tour? Pero siento que todavía está inmaculado en mi cuarto porque voy a llegar y aún no lo desordeno. Ya. Vamos a hacer el tour. Y miren, les voy a dar el tour completo desde que abro la puerta. Me estoy quedando en esta suite. Ahí estoy yo con el look que acabo de llegar de la playa. Súper, súper sexy. Basta. Y bueno, me recibe acá. Está como recibidor. Y miren esto. Jamás me queda en un cuarto tan increíble. Bueno, lo voy a ir mostrando paso por paso. Bien, entonces como que llego y mi maleta ya la habían dejado acá. Y me recibe esta hermosa cama con una vista preciosa de la ciudad de atrás. Y aquí hay un televisor grandote donde miren, sale mi nombre. Hello, hola, Diana Ibarra. Esperemos disfrute su visita con nosotros. Ay, el hotel B me recibe así. No lo puedo creer. Acá al costado hay toda una sala. Sala con sofá, con hasta alfombra incluida viene. Tengo una mesita ahí, el arte que como que continúa de la alfombra al sofá, al cuadro. Tengo estos asientitos bonitos de acá. Y acá tengo otra ventana gigantesca. O sea, todo el cuarto tiene una ventana alucinante. Creo que estoy como que justo en la esquina del edificio. Y tengo una vista locaza de la ciudad. Bro, a ver, tengo un bar. Bueno, yo no tomo mucho, pero bueno, tengo un bar. Eso es lo que importa, tengo un bar. Y puedo prepararme cafecito y tecito ahí. Así que algo puedo hacer. Y acá hay sus cosillas, pues, ¿no? Que uno puede comprar si quiere, pero bueno. Y tengo... ¡Oh, por Dios! Acabarme de cuenta. Tengo otra tele. Tengo otra tele. Tengo una tele, dos. Y bueno, tengo acá un espejo súper cool. Ay, está detrás de mi cama. Y acá está de nuevo el espejo súper cool porque esto es todo un tocador para que me pueda maquillar y alistar y ponerme re fabulosa. Tengo este espejo súper genial. Miren qué sexy me veo. Donde me puedo ver de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Detrás del espejo también hay ventanas. Y tengo acá un closet con ganchos. Tengo mi coso para planchar, mi plancha. Tengo una bata adicional. Tengo otra bata allá y ahí hay otro closet. Me imagino debe ser igual a este. Y por aquí entramos al baño. Me encanta como que esto se ve demasiado cool. Es que no se imaginan lo cool que es este hotel. Ya mañana les voy a estar dando un tour un poco detallado por todas las partes del hotel. Pero es que este hotel es tan cool y colorido. Y tiene como que todas estas diferentes cosas de arte. Es que me encanta demasiado. Tengo entonces el baño aquí con el lavatorio. Y me han dejado acá unas cositas, ¿no? Como este gorrito de ducha. Esto es para... Oh, por Dios. Le abrí mis zapatos. Muy bien. Y tengo aquí una máscara para dormir. Y van a ver aquí la ducha más grande que van a encontrar en su existencia. Es casi del tamaño de mi cuarto. Casi. O sea, no mi cuarto aquí, sino mi cuarto en Lima, en mi casa. Es enorme. Y sí, tengo una super vista de toda la ducha. Tengo una ventana gigante hacia afuera. O sea, mientras me ducho puedo ver la ciudad. Ragio. Todavía no puedo creer que este es mi cuarto. Tengo que alisarme porque vamos a salir a comer con un amigo. Bueno, ha sido un día súper largo en toda la movilización. Ah, y no les conté qué es lo que había pasado. Ya, les cuento, les cuento. Resulta que después, como les conté, nosotros teníamos que subirnos al ferry para poder regresar como que a la ciudad de Panamá. Bueno, regresamos. Nos tenían que pedir pues un taxi por aplicación, ¿no? Y estábamos ahí buscando y no encontrábamos, buscando y no encontrábamos. Y decíamos, qué raro, que no se parezcan. Y como que vimos unos taxis al llegar, pero ya se habían ido. Porque esperan como que lleguen cuando la gente viene en el ferry y después pues se van. Porque ya es poco probable que encuentren clientes y es más o menos alejado de la parte de la ciudad. Y era hora pico de tráfico. O sea, estaba totalmente atracado todo con los carros por todos lados. Y de la nada nos dimos cuenta que en ninguna aplicación encontramos taxi. Y luego ahí nos dicen, no, no van a encontrar taxi a esta hora y no van a ir hasta acá por la hora del tráfico. Entonces, ¿qué hacemos? Se van a tener que esperar a que llegue un taxi por ahí y no sé si desaparezca alguno. Nosotros estábamos como, nos vamos a quedar aquí para siempre. Cuando ya habíamos perdido esperanza total, vimos a lo lejos un taxi que se aproximaba. Y fue como que, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y el señor Elmer, que fue el que nos recogió, fue como que, señor, nos puede llevar al hotel, esta es la elección, no sé qué. Sí, no se preocupen, perfecto. Yo los llevo y fue como que, gracias. Gracias, señores. Elmer, pudimos llegar, ya, en verdad, había un tráfico gigante. Nos ha demorado como llegar media hora. Cuando el día que fuimos, que era madrugada, nos tomó llegar, ¿qué? Diez minutos, creo. O sea, para que tengan una idea de lo fuerte que es el tráfico aquí. Pero bueno, llegamos, Catatoponozico, agotada en estas fachas del terror. ¿Qué tal? Saludos, sí. Esta es mi chancla, mi chancla, mi chancla sexy. Bueno, ahora sí me voy a duchar, me voy a cambiar, porque creo que en como que 15 minutos nos viene a recoger nuestro amigo. Y yo no estoy nada lista. Ya está, ericipela tengo en la cara. Estoy emocionada de que voy a dormir aquí, me voy a duchar, voy a estrenar esa ducha hiper, mega sensual. Y nada, ya les iré mostrando más de este hotel porque está increíble. Increíble. Así que quédense con nosotros para lo que se viene en este vlog en Panamá. ¡Buenos días! Es un nuevo día y estoy con voz ronca sensual de mañana. Me he despertado feliz, temprano. Es como que he abierto el ojo y he dicho, por Dios, estoy de nuevo en este hermoso cuarto. Y lo primero que quería hacer era estrenar la ducha. Ya la estrené, evidentemente, solo el día de grabar. Pero hoy día tenemos un día full y estoy súper emocionada de que sea tener un ratito a explorar el hotel porque lo que pude ver ayer antes de entrar estaba precioso, súper colorido. Quiero ver si puedo tomar unas fotitos por ahí. Y miren qué sexy como estoy con mi nariz así roja de Rudolph porque me cayó el solcito. Así que bueno, nada, empecemos el día recargada de baterías que hoy día nos espera un día súper largo. Ya vamos a desayunar porque hace hambre. Y miren la vista tan linda que hay acá al lado. Este joven lleno de montañas, ya se fue de la que se hizo desayuno. Y bueno, yo también porque tengo hambre. Mucha hambre. Este quequito es la gloria. Ya me voy comiendo uno y me he servido tres más. Mentira. Mentira. Va como diez quequitos. La terraza está súper cool. Y me encanta que hasta acá está el tema de los contenedores. Por el canal de Panamá hay contenedores que hacen espacios en todo el hotel. ¡Eso ya! ¡Saludos, gente! Me acabo de tirar un pedo. ¿Igual me quieres? No. ¿No? ¿Sí? No, quiereme. ¿Qué es eso? El teque teque ahora. Vale, esa canción a mí me parece bien vieja. Me encanta que todas las puertas acá sean amarillas y que parezca como una bóveda. Vamos a entrar a ver el tesoro escondido. Mi cuarto. Ahora me voy a cambiar y nos vamos a ir al mall porque hay un par de cosas que queremos comprar. Y también tengo un primer regalo a mi papi que me ha encargado. Y de ahí vamos a pasear por el casco viejo. ¡Buenos días! Ya nos vamos. Me tengo que despedir a este cuarto hermoso que está hecho un desastre ahorita. Y bueno, me tengo que ir bajando porque son las 6 y 5. Y a las 6 y cuarto pasa nuestro taxi. Y Luis creo que ya está esperando me bajo para hacer el check-out. Así que vamos para allá. ¡Chau, alfombra! Lo genial de esta alfombra es que en el ascensor la cambian cada mañana, tarde y noche. A Good Morning, que es Buenos Días. A Buenas Tardes, que es Good Afternoon. Y a Good Evening, que es Buenas Noches. Y acá está esta nena ya. ¡Listo está! ¡Listo! ¿Estás triste? Yo tampoco. Pero son las 6 de la mañana, por su caso. ¿Son las 6? Las 6. Son las 6 y 10. ¡Comparte un reloj! Jamás me levanto esta hora. Es cierto, jamás. Bueno, vamos, vamos. Es hora de decirle adiós a este lindo hotel. Pero es hora de decirle hola a nuestra casita. Así es. Y a los maridos, hijo. A los maridos, a los perros, a todo. A Teo, a Pepe. A ver, dale gato. ¿Qué? Esto está grabado. Mentira. Gracias. Gracias. Eres muy guapo. Gracias. Se pone rojo, el joven se pone rojo. Es muy temprano para estas cosas, creo, para él. Sí, es el ronciado caribeño que te... Sí, también, me pone roja. Bueno, es oficialmente hora de despedirnos. Lifer no va a dejar su café para esta despedida, pero bueno. Acompáñeme, amigo, acompáñeme. Dios mío, mi cariño. Ahora sí. Santo Cristo. En fin. Espero les haya gustado el video. Sé que no les he mostrado tanto la ciudad de Panamá como les haya gustado, pero bueno, al final no terminamos yendo el casco viejo por la lluvia. No, hay lluvia un montón. Hemos estado en la ciudad prácticamente un día, porque hemos llegado a la noche, hemos estado un día y nos estamos yendo al alba al día siguiente y llovió a la mitad de ese primer día, así que básicamente solo pudimos estar en el hotel y... Y lugares cerrados para no mojar. Tal cual. Porque es como una ducha, es como si alguien hubiese llevado ducha y así... Es el diluvio, no saben, es como la jungla. Pero en fin. Espero igual les haya gustado el video, lo hemos pasado bonito en Contadora, les muestro un poco los rincones del hotel y nos hemos divertido como siempre con nuestras aventuras. Espero les haya gustado. Si te gustó, no te vayas a darle un like. Like. Y también de suscribirte haciendo click ahí abajito, donde dice suscribirte de abajito. Y seguirme en Instagram, que va a salir aquí. Síganlo en Instagram, joven. En todos lados, para nada, se dice que síganme. Y en mi canal también, porque mi canal también. Está bien, lo estoy dejando abajito en la cajita de descripción. Pero ¿qué tienen que hacer para eso? Suscribirse al canal. Suscribirse a mi canal y a su canal y chequeen. Y a nuestros canales. A nuestros canales. Y tengo mucho amor. Mucho, mucho, así como... Y ahora sí me despido, nos vemos en un siguiente vlog, babies. Adiós. Chao. Chao. Nunca fue compartir sin ordar limosna. Oye, estoy negro, ¿no? Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Soy thriller, me voy a poner mis lentes para grabar. ¿Qué? Soy thriller, me voy a poner mis lentes. Ahí está, mejor. Sí, en este oscuridad. No.